Hola amigos de youtubers, hoy les presento este canal de psoriasis, el cual se dedica nada más a todos los problemas relacionados a la psoriasis, en el cual ustedes se podrán suscribir y así adquirir información gratuitamente de los últimos avances, tratamiento, formas de combatirla y demás cosas sobre psoriasis. Bueno, los invito a suscribirse y hacer clic en me gusta. Desde ya, muchas gracias, chao. Hoy te presento curo para la psoriasis. Pregunta frecuente, ¿en qué casos se puede presentar la psoriasis? Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son las alteraciones metabólicas, como la diabetes, desequilibrio emotivo, infecciones estreptocóquicas, principalmente en niños, traumatismo, consumo de drogas del tipo de los B, bloqueadores, antiinflamatorios o antipalúdicos, cambios hormonales, procesos inflamatorios de la piel, infecciones de vías respiratorias, traumatismo como heridas, golpes y quemaduras solares. Bueno, ya has visto este video y espero que hayas sacado conclusiones y sean positivas en el cual te invito a suscribirte y a hacer clic en me gusta. Suerte y éxitos. Chau.